Él vistiendo chaquetas a café y usando un gorro rojo, ella con un polar negro y una llamativa mochila color violeta. Son Hugo Bustamante y Denise Llanos quienes llegaron a este céntrico local de Villa Alemana la mañana del lunes 3 de agosto. Seleccionaron algunas prendas de vestir para posteriormente realizar su último viaje juntos hasta la comuna de Limache, donde serían detenidos. Lo más impactante es que esta secuencia fue registrada mientras de forma paralela se intensificaban los operativos de búsqueda de Ámbar, quien hasta ese entonces seguía en calidad de desaparecida, lo que deja en evidencia la frialdad con que actuaron. La posterior detención y confesión de Denise, acusando a Hugo Bustamante como autor del crimen, da cuenta que al realizar ese recorrido ya sabía lo ocurrido con Ámbar. Sin embargo, para la fiscalía, la madre de la víctima sigue en calidad de testigo. No tenemos ningún elemento hasta ahora para establecer que ella haya estado presente cuando este hecho ocurre. Y sí es efectivo que ella lo supo antes que todos nosotros, digamos, y lo cayó, pero eso no constituye la comisión de un delito, porque ella no tiene una obligación de denunciar. Aunque han surgido nuevos antecedentes, fueron entregados por una hija de Hugo Bustamante a la revista Sábado del Mercurio, en la que relata parte de los momentos que compartió con su padre antes de conocerse los detalles del macabro crimen. Reconoce abiertamente que le llamó la atención que Denise Llanos estuviera más preocupada de lo que le ocurriera a Hugo y no de hacer esfuerzos por ubicar a su hija. A lo que agregó otro antecedente no menor, asegura que Hugo Bustamante, tras los primeros peritajes de la PDI en su casa, encaró a Denise, acusándola que lo había traicionado, lo que la hizo dudar sobre la responsabilidad de ambos en la desaparición de Ámbar. Testimonio que está siendo analizado por el abogado del padre de Ámbar, quien también responsabiliza a Denise por su muerte. Ellos ya han emitido un pronunciamiento que indican que ellos son víctimas, y básicamente testigo también del hecho, pero por consiguiente también se deben realizar las diligencias que nosotros como creyentes hemos solicitado en el tenor a ratificar esta versión de la Fiscalía, o obviamente seguir la hipótesis que como creyentes nosotros hemos plasmado. Elementos que deberá sopesar la Fiscalía Regional para determinar el rol que le pudo caber a Denise Llanos en la violación, femicidio e inhumación ilegal de su hija.